Pase su tarjeta, por favor. Ok, no tengo tarjeta. ¿Está bromeando? No estoy bromeando. Mira, es muy fácil. Me la llevo hoy y yo vuelvo la próxima semana y le pago 20 dólares cada semana hasta que se pague. Es mi palabra. No, señor, eso no se puede hacer. ¿Pagarla poco a poco? Eso no se puede hacer. En Renta Center sí puedes. Pagas poco a poco sin crédito. Corre que termine el verano. Llévate TV seleccionados, LED de 55 pulgadas o laptops. Tú escoges desde solo $19.99 semanal. Solo en Renta Center.